Yo sé que aunque tu boca me enloquezca Besarla está prohibido sin perdón Y sé que aunque también tú me deseas Hay alguien interpuesto entre los dos ¿Quién iba a imaginar que el verdadero amor No rompería de este modo el corazón? La tarde cuando estamos sin remedio Prisionero de la equivocación El deseo nos junta Y el honor nos separa Y aunque amar no es disculpas Es amar de culpas El amor Mi destino es quererte Tu destino es quererme Y el destino es más fuerte Que el prejuicio de medio y el honor De otro brazo andaré por la vida Pero tu alma estará donde estoy Por prohibido que sea mi amor Que en mis brazos te tenga En el mundo no hay fuerza Que pueda prohibir que te quiera Y nos mata este amor El deseo nos junta Y el honor nos separa Y aunque amar no es disculpas Que sabe de culpa El amor Mi destino es quererte Tu destino es quererme Y el destino es más fuerte Que el prejuicio de medio y el honor De otro brazo andaré por la vida Pero tu alma estará donde estoy Por prohibido que sea mi amor Que en mis brazos te tenga En el mundo no hay fuerza Que pueda prohibir que te quiera Y nos mata este amor